Una señal te marca el final Del mundo tal Y como tú lo veas Sigue el avión Hacia donde llevé En este circo Vuelto ya del revés Y comenzar Volver hacia atrás Ya da igual Si volver a empezar Y reinventar Lo que fue ya Y abrirle paso A lo que ahora vendrá Siento que la noche acaba Y ahora el luz me guiará No sé a dónde Pero me da igual Sé que algún día No sé a dónde No sé a dónde Salga o no mal Ya no hay triste final Y comenzar Volver hacia atrás Ya da igual Si volver a empezar Y reinventar Y reinventar Lo que fue ya Y abrirle paso A lo que ahora vendrá Siento que la noche acaba Y ahora el luz me guiará No sé a dónde Pero me da igual No sé a dónde Siento que la noche acaba Y una luz me guiará No sé a dónde, pero me da igual Igual Siento que la noche Igual 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 ¡Gracias!